Esto se llama La Chiche y Gancho Y mi gente de Jerez, Jorjito y Amoncanta Allá vamos compadre pa' tu cumpleaños Durán Zaldaña, nos vamos a Tico María Arriba la cerveza El Cacique de San Diego ¿Dónde estarán esos tiempos? ¿Dónde estarán esos tiempos? En la banchicha en gacho En la banchicha en gacho Y una gacha en gaza Y una gacha en gaza De dos gachas borrachas De dos gachas borrachas Vamos a la gaza su chicha Vamos a la gaza su chicha Que casen borrachas Que casen borrachas Mi alma de medita Mi alma de medita Y un pedazo que me ha dado Y un pedazo que me ha dado ¡Berrito! ¡Amiga, Marí! ¡Marí! ¡Ternos, chavales! ¡Vaya separando, mi Ternos! ¡Ay, ay, ay! Dime el gacho que le di Dime el gacho que le di Que nos hizo de rogar Que nos hizo de rogar ¡Buenadito, buenadito! Y a la segunda gacha Y a la segunda gacha Y a la segunda gacha Ya no nos quieren dejar Ya no nos quieren dejar ¡Esa es la verdad, Omar! ¡La segunda gacha! ¡Esa es la verdad que nos hizo de rogar Saque una paz Con su pie ¡A la segunda gacha Primero! Porque le dame ¡Porque le dame ¡A la segunda gacha! ¡A la segunda gacha! ¡Puenadito, buenadito! ¡Mac nailedo! ¡Scháen stranger! ¡Anda battle gacha! ¡Sac 문제가! ¡ ridiculously! ¡Porque le dame La mano se ríe, la mano se ríe, la mano se ríe Así se baila Saca la paz con su güey, salga la chica, te veo Porque le va a mantener tu vida de mi cara, te veo Saca la paz con su güey, salga la chica, te veo Porque le va a mantener tu vida de mi cara, te veo ¡Báilalo, báilalo! ¡Sabateadino, sabateadino! ¡Ay, salida! ¡Arriba, arriba! Esa es una niña chacha, la seducida Miguel ¡Toma! Esa es una niña chacha, la seducida Miguel «Y acá ganando se fuera, lo cantaré en el palo» ¡Atragan todo se fuera, lo cantaré en el palo» «Hasta la abundancia que yo tengo de mi chinasa marquina» «Y acá ganando se fuera, lo cantaré en el palo» Para el cumpleañero Antuño Becerra Rodas ¿Dónde está Antuño Becerra? Para el cumpleaños Arriba la cerveza Cholo Que nos vamos a hacer bien Inmersiones, Jesús Cautivo ya pasa bien Sin grita, sin grita, que hermosa polita tiene Sin grita, sin grita, que hermosa polita tiene Para que quise a poder, que gallo caro no quiere Para que quise a poder, que gallo caro no quiere La familia amarilla La gente de Quino Mayo La familia madruga, la polla de mi vecina Para que el pueblo diga, que gallo se tiene encima La familia madruga, la polla de mi vecina La familia madruga, la polla de mi vecina La familia madruga, la polla de mi vecina Báilalo, bailalo Y la mamá se rusa Y la mamá se rusa Que este gallo que tengo hace a ver y se quita Su cita de cibita, de la vieja coñita Que este gallo que tengo hace a ver y se quita ¡Bailadito! Para bollaría, gachota, amigo Amor y Luchito La gente de bollería, gachota, para la familia Durán Sandaña ¿Qué horas si nos vamos? Claro que sí La familia Durán Sandaña, la gente de Tingo María La familia Marín, por Quino Mayo Muchas gracias muchachos La gente de Guagal ¿Dónde está mi gente de Guagal? A ver, hay uno, dos, tres, si hay guagalinos Y de José Sabogal, la gente de Sabogalina Muchas gracias muchachos Por estar aquí el día de hoy ¡Nos vamos! Para la gente de Tiñayoc ¿Dónde está la gente de Tiñayoc? San Marcos, la manzanilla ¡Nos vamos a celebrar! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos!